Derechito al vicio Los sospechosos Los sospechosos de los astronautas más raros y peligrosos del espacio Vamos a ver quién de ellos es el alienígena Y quién es el sospechoso Pero bueno, más allá de eso Queremos agradecer a todos los que nos siguen a diario A todos los que nos escriben en Instagram A los que nos dejan comentarios en cada uno de nuestros videos Y siempre te recomendamos ver los playlists de nuestro canal Tenemos más de 600 videos Más de 600 videos para que disfrutes Pasas el rato o lo pongas Mientras la novela todavía no termina de cargar Así, vayámonos derechito al vicio Pero, 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 pero Este video está siendo auspiciado, claro que sí Por nuestros amigos de Jugó pepitos Nuevamente jugó pepitos Sí, otra vez jugó pepitos Pero cabra con el personaje de caripelas Tenemos acá a otro de naranja El otro parecía violeta Este es azul Que es, bueno, fortificado con hierro y vitamina C Claro que sí Y del otro lado vemos A ver si tiene su nombre Su nombre es Trilin Se llama Trilin Con buen poder de afecto De optimidad Optimismo De sinceridad De actitud Y de diversión Optimismo Esa palabra no la conozco Pero está buenísimo Están divertidos Y lo abrís en la esquina Que tiene una pajilla Para que lo tomes directamente Ahora sí Vamos a ver cómo son las cartas De los Among Us Vemos por un lado Que tenemos varios personajes acá Lo vemos acá Uno saltando Otro saltando Otro en el frente Hacia diferentes lados De nuestros amigos De cartas coleccionables Que ya tiene varias colecciones Me parece que son los mismos Que hicieron las cartas de Bueno, las cartas de Naruto Lo mismo que hicieron las cartas de Naruto Hicieron esta de Among Us Hace ya bastante tiempo Con la caja coleccionadora Que al día de hoy La caja coleccionadora No la vamos a conseguir A menos que queramos Comprarla online Pero no estamos Para comprar cosas online Hoy en día Así que vamos a ver Cómo son las cartas Epa Epa, epa, epa Sí que está difícil de abrir Sí que está difícil de abrir Voy a tener que usar La fuerza de él Desde abajo Uah, desde abajo Sacamos esta primer carta Y vamos a ver La parte de atrás De las cartas Tienen acá A la Among Us rojito Son cinco cartas Por sobrecitos Un diseño bastante normal Pero bastante lindo Es liviano No es súper grueso Pero es de buena calidad Le damos vuelta Y nos encontramos con Epa, no, epa, epa, epa No tiene fondo Mi Among Us No tiene fondo La carta 101 De la colección Tiene abajo Un gráfico medio raro Como mapa Tarea 49 puntos de tarea 61 de sabotajes 50 de votos Y 93 muertes Tiene No O es tremendo asesino O se remurió Muchas veces Pero bueno Te lo sé La Among Us azul Con el pequeño alienígena De Futurama Como mascotilla Seguido por Un Among Us amarillo Amarillo Con un globito En la cabeza Esa es la carta 100 De la colección Con 96 puntos de tarea 23 de sabotajes 61 de votos Será votos Para que lo sacaran Y 83 de muerte A pastora Están un poco simples Pero tienen 4 puntajes Para poder Para poder jugar Con las otras cartas Vamos por la siguiente Que es Una cartilla De fondo amarillo Pero azul Con su pequeño hijo Llevo a su pequeño Amonguito Al trabajo Llevo a su pequeño hijo Al trabajo Al espacio exterior Con 66 puntos De tareas 59 de sabotajes 71 de votos Y 43 de muerte Vamos a ver si Hay otros personalizados Porque vimos Vimos en una página Web Que las cartas De Among Us De la edición De México Que era Me parece que eran Los que hacían Las cartas de Dragon Ball También Heroes Que lo abrimos En el canal Tenían varios De Among Us Pero con personajes Que ellos mismos inventaron Con diferentes skins De otras franquicias Tenías Among Us de Naruto Among Us de Fortnite Among Us de Super Heroes Es Among Us de Marvel Habían Among Us Pero dibujados Hacia el estilo anime Hechos por los mismos Que hicieron esas cartas Pero bueno Acá tenemos un Among Us Entonces también Con su hijito Seguido del Among Us espacial El Among Us espacial Que lo vemos acá Sin el casco Pero con la mochilita De fondo Tiene 91 de tareas 82 de sabotaje 73 de votos Y 64 de muerte Nada mal Un Among Us gris Y la última es El Among Us marrón Con su pequeño Among Usito El Among Usito Tiene 21 puntos de tarea 29 de sabotaje 79 de votos Y 99 de muerte Y esta Ojo Parecen bastante sencillas Los diseños de personajes No tienen muchos accesorios Como en la última actualización Del juego Pero Me pregunto Ya va por la tercera Ya iba por la tercera colección Eso significa que Habían cartillas Un poquito más simples Vamos por el segundo sobre Vamos a ver Qué tal Está Y mientras tanto Te recomendamos Bajarte el desayuno Bajarte la merienda Con unas buenas Macucas Macucas Porque son más Bertas que las Oreos Y son mucho más rendidoras Bueno Vamos a ver Si podemos abrir Este sobre Después de esta Tanda publicitaria Vamos a Usar la fuerza De la Among Us ¿Cómo será la fuerza De la Among Us? No Fuera de joda Está como re pegado ¿No? Esto sí o sí Hay que cortarlo Con tijera Pero bueno Ahí lo abrimos Lo abrimos Chicos No se preocupen Y El primero que nos encontramos Es El Among Us Sombreros El Among Us Que no tiene uno Tiene dos Se robó Todos los sombreros Tiene 82 de tareas 27 de sabotajes 53 de botos Y 88 de muertes Nada mal Seguido por El Among Us De gorrita El Among Us Un marrón de gorrita Tiene 94 de tareas 66 de sabotaje 73 de botos Y 58 de muertes Hasta ahora Tienen pocos accesorios Pero bueno Tenemos el Among Us Oh El Among Us De la peste negra El Among Us turbina Tiene 92 de tareas 85 de sabotaje 79 de botos Y 79 de muertes Pero si Esta máscara De la peste negra Es terrible Lo utilizaban Los doctores Va La palabra no es doctor Pero si Los doctores Durante la era oscura Cuando Las ratas Trajeron al mundo Al mundo europeo Una de las mayores plagas Con mayor cantidad De muertes De la historia Entonces estos doctores Tenían que destruir Toda la evidencia Para descontaminar El universo Con estos trajes Con estos trajes De cueros Que le tapaban La cara con de todo Parecían como si Fuesen cuervos oscuros Terriblemente oscuros Pero sucedió En la vida real Después nos encontramos Con la carta Del vaquero O vaquera De color rosado Espacial Con el gorrito De sheriff Bastante copado Tiene 82 puntos de tareas 59 de sabotaje 66 de votos Y 90 de muertes Nada mal Seguido por El among us Papá del año O mamá del año Tiene a su pequeño among usito En la cabeza No le pesa nada Porque tiene un gran Y potente corazón Con 61 puntos de tareas 88 de sabotaje 70 de votos Y 40 de muerte Nada mal El buen papá O mamá del día Me encantan los among us Ahí que están Con sus pequeños hijos Pero me gusta más El que tiene al pequeño perro Detrás suyo Vamos por El último sobrecito Vamos a ver si Nos encontramos más Among us especiales O algún among us normal Pero No tiene No tiene mucho O sea Mucho diseño más que El among us Que vemos en el juego Tenemos el among us capitán El among us capitán Puede ser de la naval O puede ser de la milicia Directamente El among us milico Con 36 de tareas 69 puntos de sabotaje 89 de votos Y 90 muertes El señor muerte Recontra Turulina Seguido por El among us militar O es militar ruso sería Sería Si es la gorrita rusa Sería Con 72 puntos de tareas 78 de sabotaje 69 de votos Y 96 de muertes Con un fondito todo rojo Seguido por Porque ya se imaginarán Que jugar con estas cartas Es un poco sencillito Así que Te vas a contar un poco Como jugarlas Para que No te aburroses Si llegas a comprarte La caja sin querer O si la encontras En algún lugar Tenemos el among us Con bandana Con bandana También militar De color Ahí Marroncito Con algunas manchitas Bastante copado Es la No 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 Es la bandana Es la bandana Del meme de Ricardo Me parece que Es la bandana Del meme de Ricardo Es el among us Que te baila Que te baila Encima del video No Tiene 61 puntos de tareas 92 de sabotaje 69 de votos Y 83 de muerte Hijo de puchi Seguido por otro among us Que va con su hijo Al trabajo Quien les dijo Quien les permitió Llevar a sus hijos Al espacio No No Que irresponsables Bueno Tiene 46 puntos de tareas 66 de sabotaje 88 de votos Y 70 de muerte Parece que lo votaron Tanto que no querían Que estuviese con el hijo En el trabajo Y por último Tenemos el among us Gladiador El among us Gladiador Con 58 de tareas 78 de sabotaje 55 de votos Y 92 de muerte Tiene un fondo Violeta Bastante copado Bastante magentoso Como ven Las cartas son coloridas Tienen un buen diseño Tienen el puntaje Bastante claro Para que uno juegue Con ellos Pero el diseño De personajes Son como bastante comunes Los accesorios Que tienen Obviamente No los van a repetir Pero veamos Vemos una carta Donde está Un among us Con su hijo De color gris Y de repente En otra Vemos el among us Azul Con su hijo De color azul O sea No varía tanto En ese sentido Tienen que poner más cosas Acá tenemos Los among us Que tienen en su cabeza Sus hijos Son iguales Son iguales Pero tienen otros colores Ya Eso es re profundo Pero son iguales Ahora entiendo Por qué no tuvieron Más colecciones Pero ahora si Me copa Aún así Me gustan los among us Van a ver que en instagram Siempre estamos poniendo Among us O en los colegios Vamos dibujando Among us Pero Bueno Al fin Podemos decir Que tenemos Las cartas de among us Que se vendieron Acá en Argentina Somos R6 Y esperamos que esto Te haya divertido Te haya gustado Te haya hecho Pensar por qué no Hay cartas Bastante sencillas En el país Y bueno Nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por escribirnos Muchas gracias Por sospechar Muchas gracias Por ir al espacio Con tu hijo Papamongus Des cartas de